Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de un sistema operativo Unix. Recuerden que los sistemas operativos GNU Linux y la implementación actual de BCD son similares a Unix. Ahora, ¿cuándo un sistema operativo es Unix? Bueno, debe ser multitarea, multiusuario y un derivado del Unix original. Ese que se desarrolló en los laboratorios Bells de AT&T. Y que además cumpla con el Single Unix Specification. Dentro de estos sistemas operativos que se consideran Unix, están todas estas implementaciones que están acá. Y como podemos ver, está incluido Zoom Microsystem con su sistema operativo Zoom OS Solaris. Y específicamente, la instalación que vamos a hacer es de OpenIndiana. Ahora, OpenIndiana es un sistema operativo o también se considera una distribución de Ilumox. O sea, de Ilumox. Que a su vez, Ilumox es una bifurcación de OpenSolaris. Como podemos ver acá, tenemos la ficha técnica de OpenSolaris. Que el desarrollador fue Zoom Microsystem. Es un sistema operativo inactivo que está descontinuado y que su desarrollo continuó bajo el proyecto Ilumox. Ahora, ¿qué pasó con OpenSolaris? Bueno, cuando Zoom Microsystem fue adquirido por Oracle, Oracle decidió descontinuar OpenSolaris. Y la comunidad decidió bifurcar OpenSolaris y crear Ilumox. Pues Ilumox está desarrollado. Aquí tenemos la ficha técnica. Está desarrollado en C. Vemos que es un sistema operativo Unix. Por lo tanto, no es similar a Unix. Es Unix. Específicamente basada en esta versión de Unix. Podemos ver que el primer lanzamiento fue en el 2010. Que el repositorio está alojado en GitHub. Está disponible en Inglé. Que es multiplataforma. Todas estas plataformas. El tipo de kernel es monolítico. Bajo estas licencias. Y que el sitio es este que está acá. O sea, este que está aquí. Una de las cosas que podemos ver en su sitio es que para poder instalar Ilumox. Tenemos que hacerlo a través de una de las distribuciones. Que son estas que están acá. Y dentro de estas distribuciones vemos que está OpenIndiana. Que es la instalación que vamos a hacer en el día de hoy. Y la instalación que vamos a hacer en el día de hoy es de un servidor. Un servidor Unix. Solo nos vamos a enfocar en la instalación de un servidor de OpenIndiana. En próximos videos estaremos abordando y ahondando sobre este sistema operativo. Bueno, aquí tenemos la ficha técnica de OpenIndiana. Vemos que a los desarrolladores es la fundación de Ilumox. Basado, está desarrollado en C. Es de tipo Unix. De tipo Unix no. Es Unix. Que está activo. El modelo de desarrollo es de código abierto. Software libre. La última versión no es esta. La última versión es la 05-2023-05. Por lo tanto, esta parte no está muy actualizada. Aquí tenemos un repositorio específico para OpenIndiana. Disponible en varios lenguajes o varios idiomas. El administrador de paquete es PKG. Por supuesto, el tipo de kernel es monolítico. Está disponible para estas plataformas. Y el user LAN es Ilumox y los utilitarios del proyecto GNU. El sitio es este que está acá. Bueno, pues nos vamos al sitio de OpenIndiana. Como podemos ver, es un sitio muy básico con lo fundamental. Y nos vamos a la sección de descarga. ¿Qué nos vamos a descargar? Bueno, nos vamos a descargar el CD. Como pueden ver, como les comentaba, la última versión es 2023.05. Y lo que nos vamos a descargar es este DVD mínimo. Disponible para arquitecturas de 64 bits. Bueno, ya yo me descargué este ISO y me creé una máquina virtual aquí. O sea, me voy a crear una máquina virtual acá. Y voy a ponerle OpenIndiana. A ver si me lo detecta automáticamente VirtualBox. Bueno, pues sí, me lo detecta automáticamente. Como pueden ver, como es un servidor. Solo le voy a dar 2 GB de memoria. Y voy a crear un disco virtual de 32 GB. Puedo asignarle más, pero simplemente voy a hacer esa instalación. Y yo creo que con 32 GB es suficiente. Ahora, en las configuraciones aquí de la máquina virtual, voy a System. Y voy a seleccionar Floppy y voy a pasar Hardisk para el primer lugar. Este es el orden de boteo. Entonces le doy iniciar acá. Como les dije, ya yo había descargado ese ISO. Así que le digo iniciar. Y aquí voy a decir la opción número 1. Y aquí no vamos a ver interfaz gráfica. Todo es en modo de texto, modo de texto. Así que no vamos a ver interfaz gráfica. Por defecto, ok, solo me muestra el idioma inglés. Le digo que sí. Y aquí, como pueden ver, yo puedo usar una de estas opciones. En sí tengo 5 opciones. Voy a instalar la opción número 1. Y como pueden ver, esto es una interfaz muy, 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 muy de palo. Muy rudimentaria. Pero que cumple su funcionalidad. Con F2 le doy continuar. Una de las cosas que he tratado es de crear particiones. Y no me ha permitido crear particiones. He tenido que usar todo el disco duro. A lo mejor está relacionado con el tamaño. Con el tamaño del disco duro. A lo mejor es algo que puedo probar luego. Que si en lugar de 32 GB. El disco duro tuviera, por ejemplo, 64 GB. Me permitiera, o me permitirá crear particiones. Ahora, con 32 GB no me permite crear particiones. Por lo menos, en esta máquina virtual. Le digo F2. Le digo que sí. Continuar. Y aquí voy a usar todo el disco. Voy a usar todo el disco. La primera opción. Le digo F2. Ok. El nombre de la computadora. Le digo F2 continuar. Bueno, selecciono aquí. Ahora sí. Le digo F2. Y aquí puedo seleccionar las zonas horarias. Si es un servidor. Lo más recomendable es que use UTC. No importa donde su servidor se encuentre. Lo más idóneo es usar UTC. Y que las aplicaciones, en dependencia de dónde estén o dónde se ejecuten esas aplicaciones. En qué zona horaria. Pues, haga la conversión determinada. Por lo tanto, yo dejo esa opción por defecto. F2 de nuevo. F2 de nuevo. Contraseña de root. Me permite especificar 1, 2, 3. Aquí puedo crear un usuario estándar. Libreby. El nombre del usuario. La contraseña 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le doy continuar. Pues, aquí ya estoy listo para instalar este sistema operativo UNIX. Le doy F2. Y vamos a ver qué. El proceso de instalación es rápido. 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 Y vamos a ver qué. Lo dejo que está instalando. Lo dejo. No, ni lo dejo. Lo dejo. Gracias. 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 Pues hemos completado el proceso de instalación, así que simplemente como podemos ver acá, déjame ver si lo puedo seleccionar acá, bueno no, al final en la barra de abajo podemos ver las opciones. Yo le voy a dar off F8 para reiniciar. Pues aquí tengo mi sistema operativo Open Indiana. Un sistema operativo Unix. Vamos a ver que nos pida el Logins. Vamos a darle Enter. Bueno, hay que esperar. Gracias. Sí, se demora un poquito en mostrarme el Login y aquí yo puedo autenticarme como Rook. Ah, pues no me puedo autenticar automáticamente como Rook. Vamos a ver. Pues no, entonces debemos usar el usuario estándar. Ahora sí, me he autenticado con el usuario estándar. Aquí una de las cosas que quiero hacer es ver si estoy conectado a Internet. Como pueden ver, estamos conectados a Internet. Este pin es diferente al pin de GNU Linux y al pin de VCD, como podemos ver. Solo nos dice que sí, que la conexión se realizó de forma exitosa con el IsAlive. Bueno, podemos cambiar a el usuario Rook ejecutando el comando sub-guión y luego la contraseña. Pues ahora sí, estamos conectados como Rook. Bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que... Bueno, tenemos que usar Rook en este caso. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. En próximos videos seguiremos profundizando sobre este sistema operativo. Y bueno, nos vamos y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!